Hola a todos, bueno, estamos de celebración. Nace una nueva revista, New Superjuegos. Dos versiones, retro y la normal. En una misma revista, dos. Yo creo que es una notición que yo nunca me lo hubiera esperado, si os digo la verdad. Cuando la vi en un vídeo, vamos, salía al kiosco y todavía no estaba a la venta. Y de verdad que me quedé impresionado que el grupo Z haya vuelto a apostar por esta revista en sus dos facetas, en la de noticias actuales y en la de retro. En las noticias actuales, pues bueno, veréis que está Bloodborne, está Mortal Kombat X, Battlefield Hardline, todas cosas ya un poquito que conocemos, pero bueno, habla de cosas de futuro, habla del Mass Effect, habla de The Witcher 3, evidentemente, y dando la vuelta para los que amamos el retro, pues el Outrun, como portada, Ghosts and Goblins, Steel Fighter, Family Computer, y bueno, y viene un artículo que había parecido muy interesante, de Operation Wolf, que yo lo jugué en el Spectrum, luego lo jugué después en la NES, y a mí cuando lo jugué en la NES hace unos años que no había jugado, me pareció una versión cojoluda, y ahí te demuestra que era una mierda de versión, como todas estas cosas, que es lo que es la falta de conocimiento. Y curiosamente, una de las versiones buenas, quiero recordar, era la de Comodores 64, que yo no me compré, en aquel momento compré, creo que era de Spectrum, creo recordar si era de Spectrum. Bueno, total, a lo que vamos, que hay que estar muy contento, es una revista excelente, un papel y un grabaje de verdad de lo mejorcito, esto no se te mancha las manos, ni nada, como la guardería esta del Hobby Consola, evidentemente el precio no son 3€, son casi 7€ por redondear, pero bueno, creo que es una revista, que creo que vale la pena este número comprarlo, por lo menos el primero, y que desde luego es una alegría, que el Grupo Z haya vuelto a apostar por una revista, que a mí me trae gratos recuerdos, no la compré mucho, Superjuegos, porque además hubo una época que yo, algunos recordaréis, que como era la única fuente que teníamos de información, había muchas más, ya de tipo, pues yo llegué a estar, pues tanto la revista Nintendo, la revista oficial de Nintendo, la de Sony, incluso la de Xbox, es decir, estuve, y bueno, realmente me gustaba esa, incluso recuerdo haber comprado el todo Sega, bueno, te gustaba mucho y realmente pues era tu fuente de información, realmente te gastabas un dinero al mes importante en revistas, cosas que ahora evidentemente con el tema de internet, pues es absurdo, ¿no? Pues eso, logramos, hoy un vídeo cortito, pero que vale la pena, yo de verdad que le doy la vuelta y lo que más es decirle aquí es, de verdad, todo esto, afortunadamente, lo veréis, hay páginas de, tanto de Sony hay varias, hay páginas de Nintendo, también hay páginas de Microsoft apoyando esta revista, cosa que me parece muy bien, porque esta gente, de verdad, a este precio, evidentemente, va a necesitar publicidad, porque no sé cuántos la compraremos, pero que está fenomenal, está fenomenal, y yo de verdad que cuando la vi, me llevé una alegría, porque solamente aunque duren dos números, que alguien lo intente, y un grupo tan importante como es el grupo Z, me parece fenomenal, pues eso, que nada, que eso, que ya contar un poco más sobre esta revista, porque, si es que, vamos, podríamos verla un poquito, pero veréis que está, bueno, es que mira aquí el Operation Wolf con la máquina, con la arcade, si es que me encanta, de verdad, es que a mí todas estas cosas, porque tenéis unos recuerdos buenísimos, y dices, bueno, pues aquí tenéis todo, el Ghosts and Goblins, bueno, para los que, sobre todo estuvisteis metido en los 8 bits, yo creo que va a ser una revista de 6 bits, que nos va a traer cosas muy majas, pues eso, que nada, que un abrazote muy fuerte, y bueno, ya nos queda menos para el E3, ya hemos visto ahí que ha salido una cosa como el Ratchet and Clank, vamos a ver que, que guarrería nos viene, un abrazote.